Hay mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan, son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que el mar que vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú. Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma, mares en calma. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú. Igual que un río voy a tus caderas, te pierdo en la corriente que nos lleva, todos los mares de la tierra son igual que tú. Tus manos delfines saltando en mi espalda, tu pelo las ondas que dejó mi barca. En islas desiertas perdidas en calma, misterios de mares y océanos, tú guardas igual que tú, igual que tú, igual que tú. Igual que un río voy a tus caderas, igual que un río voy a tus caderas, y me pierdo en la corriente que nos lleva. Igual que un río voy a tus caderas, porque todos los mares de la tierra, todos los mares de la tierra, son igual que tú. Igual que un río voy a tus caderas, y me pierdo en la corriente que nos lleva. Estaríamos juntos todo el tiempo, hasta quedarnos sin aliento. Y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Pero todo acabó, y lo de menos, es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego, y la pura verdad es que aún lo creo. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena, y que me lleve lejos cuando suba la marea. Por encima del mar, de los deseos, han venido a buscarme hoy los recuerdos, de los días salvajes apurando el futuro en la palma de nuestras manos. Y ahora sé que nunca he sido tu princesa, que no es azul la sangre de mis venas. Y ahora sé que el día que yo me muera, me tumbaré sobre la arena, y que me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. La marea lababy es limpio, me lleve lejos cuando suba la marea. Y ahora sé que el día que yo me muera, me lleve lejos cuando suba la marea. ¡Vame! No diré esos paralelos, podré buscar otra dirección. Llévame muy lejos, por favor. Mirando al cielo, encontraré la gravedad. Si quiero partir del cielo, y no sé por dónde empezar. Lo único que pido es, no volverme a equivocar. Amado Jesús, para despedir. Y así que yo te quiero en tus labios. Quiero dormir, para despedir. No diré esos paralelos, podré buscar otra dirección. ¡Vamos,� ¡Heremos un doblor entre yo y su!" A cada nueva salación Llévate mi beso, borra todo sin recuerdos Llévate mi beso, borra todo sin recuerdos Llévate mi beso, borra todo sin recuerdos Ella fue la primera de sus hermanas en huir De la casa que la vio nacer hacia lo salvaje Cada día era un regalo libre de sol a sol La montaña fue su salvación y entre las fieras se crió Y en los árboles se escuchan voces de tiempos remotos Ha elegido caminar hacia lo salvaje No tenéis ni idea de lo alto que puedo volar Sentenció con un portazo y no la vieron nunca más Cada golpe que le dieron era una cuenta atrás Y ahora corre hacia el bosque Su fortaleza su fortaleza su nuevo hogar Y en los árboles se escuchan voces de tiempos remotos Ha elegido caminar hacia lo salvaje ¡Gracias! 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 ¡Quiciens! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquias! ¡Gracias! ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacias! ¡Gracias! N갔 후� into the new procent Si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos paroles rotos. El deseo de vivir es lo que me está matando, la memoria de lo que fui, como un plomo alfista patrón. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para mirar, todo lo que juro ser, nunca será. Las canciones que escuché y los labios que besaron, todo aquello en lo que confié, tiene los días contados. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar, todo lo que juro ser, nunca será. Estoy sabiendo, estoy sabiendo. Y hay un tiempo para existir, en el tiempo que te han dado. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar, todo lo que juro ser, nunca será. Esto es lo que me da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un cielo sin luna, cabalgando en la cresta de una ola de espuma esta noche. Esta noche es el momento perfecto y el lugar correcto. Es el momento perfecto y el lugar correcto. La hiel, ya hemos probado la hiel. Los caprichos del destino y sus juegos retorcidos. Pero el camino se ensancha y ya veo el final como el delta de un río que se abre al mar esta noche. Esta noche es el momento perfecto y el lugar correcto. Es el momento perfecto y el lugar correcto. Mañana será otro día y la gloria se irá. Hoy la tengo agarrada y no podrá escapar de mis manos. No, esta noche es el momento perfecto y el lugar correcto. Y puedo oírlo en el viento. El futuro es nuestro. Si me sonríe la vida, le agradezco el gesto. Si me sonríe la vida, le agradezco el corazón perfecto. Esta noche. 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 Cuando tocaba en los bares, un borracho me decía En las cenizas del fracaso está la sabiduría La piedra filosofal que yo busqué cada día No me he podido encontrar, tal vez porque ya no exista ¡Juanma! 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 La diferencia entre él y yo es que yo no sigo con vida Siempre tenía un plan, agarrar, escapar, robando un barco de muertos Si no hubiera deudado, hubiera deudado a caja fuerte de un banco ¡Juanma! 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 Las mujeres y los niños van primero, se ha iniciado el salvamento ¡Juanma! 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 He aprendido a lamerme las heridas, renacer de mis cenizas y volver a comenzar ¿Para qué gastar el tiempo en convencerte? ¿Para qué gastar el tiempo en convencerte? Unas veces se gana, y otras se pierde, y otras se pierde ¡Juanma! 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 Quiero vivir 500 vidas Quiero una distinta cada día Unas donde sea la heroína Otras donde esté nueva vaina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero una distinta cada día Convertirme en un seguro de vernos Quiero vivir 500 vidas Quiero una distinta cada día Convertirme en un seguro de vernos Quiero desafiar las veces Por la vida y la muerte Quiero regresar a ser un mar Convertirme en un seguro de vernos Quiero una distinta cada día Convertirme en un seguro de vernos Convertirme en un seguro de vernos Quiero una distinta cada día Convertirme en un seguro de vernos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Puedes intentar que te perdone Dios. 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 No lo ha hecho. No lo ha hecho. Puedes intentar que te perdone Dios. No lo ha hecho. 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 Se han cambiado, yo te pido que ilumines esta oscuridad, esta oscuridad. Ha pasado el tiempo, no he dejado ni un momento de pensar en los viejos sueños, en las noches de conciertos en un bar. Ha pasado el tiempo y no sé por qué te cuento esto, será que se ha ido la inocencia que llegó conmigo. Si será el dolor de este amanecer que me ha helado el alma, quiero despertar porque no puede ser verdad. Esta mala hora, esta madrugada que parece nunca acabar. Esta noche veamos Dios a calmar. Va pasando el tiempo bajo el cielo sin estrellas de Madrid, pero hoy no encuentro la ilusión que me quemaba dentro. Nada más llegar a esta ciudad que nos devorará. Dime dónde estás, yo te quiero ver y dejar pasar esta mala hora. Esta madrugada que parece nunca acabar. Esta noche veamos Dios a calmar. Quédate conmigo hasta que la luz se haga esta madrugada. La alegra idea... La alegra idea... Quiero despertar, porque no puede ser verdad Esta mala ola Esta madrugada Que parece nunca acabar Esta noche de angustiosa calma Quédate conmigo Hasta que la luz se haga Esta noche oscura de mi alma Esta madrugada Que parece nunca, nunca acabar Quédate conmigo Hasta que la luz se haga Esta madrugada Esta madrugada A medianoche en el acantilado Yo llego tarde, tú estás esperando ya Frente a las olas, imaginando ¿Cómo sería dar el salto? Hoy hace más de un millón de años Nadamos en las playas de Riazor Agosto de calor Septiembre de tormenta Dos meses antes de que aparecieran Aquellas manchas de marea negra Entre tu corazón Entre tu corazón y mi cabeza Que ha sido de ti De aquella canción De las horas muertas en tu habitación Quién dijo que no perdería el control Cuando iba camino de la destrucción Hoy vuelve a soplar Hoy vuelve a soplar ese viento del mar Que nubla la mente y la vista Prefiero saltarle una vez sin mirar Y quiero que tú me sigas Y quiero que tú me sigas Siempre fumando como una posesa Buscando vida en otros planetas Obsesionada con ir más allá Para alcanzar la emoción perfecta ¿Acaso solo yo me daba cuenta? De que en octubre llegaría lo peor Agosto de calor Septiembre de tormenta Dos meses antes de que aparecieran Aquellas manchas de marea negra Entre tu corazón y mi cabeza Que ha sido de ti De aquella canción De las horas muertas en tu habitación Quién dijo que no perdería el control Cuando iba camino de la destrucción Hoy vuelve a soplar ese viento del mar Que nubla la mente y la vista Prefiero saltar de una vez sin mirar Y quiero que tú me sigas Y quiero que tú me sigas De las horas muertas en tu habitación Conocerarse en tu habitación Oh, 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 oh. Apareciste de la nada como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se acabó. El ruido de llamadas perdidas Ruido de palabras vacías Ruido de persianas que se cierran y abrían La verdad sabes de mí, no sé nada de ti No sabes lo que quiero, no sabes cómo pienso Si soy yo solo somos mil, no sabes con quién duermo Apareciste de la nada, como una ráfala de luz Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó Oh, 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 oh Ruido de palabras vacías Ruido de palabras vacías Ruido de palabras vacías Ahora el tiempo es relativo No pasa por nosotros dos Tú y yo hemos sobrevivido Era la chica del barrio alto Y el del sur de la ciudad Aquella noche acabaron Dormidos en un portal Cuando ella se pone de todo Él no la puede parar Esperta en hacerse daño Cuida de qué más está a matar No me digas que la conoces Si nunca la has visto llorar Nunca te enseña los brazos Nunca la has visto temblar Era la chica del barrio alto Y para ti siempre será El enigma de un árbol Caído en completa soledad Si la ves por ahí al pasar Y le quieran la recuerda Todavía busca a alguien como ella Ella no Ay no Si la ves por ahí al pasar Y le quieran la recuerda Todavía busca a alguien como ella Si las calles pudieran hablar De lo que nadie cuenta Y separar la realidad De la leyenda Solo es humo su recuerdo Entre latas de cerveza La tristeza La tristeza es infinita En sus ojos Cegacera Era la chica del barrio alto La chica del barrio alto Sin ti no soy nada Una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeña Mi mundo es pequeño Y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba Y ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala Sin ti niña triste Que abraza su almohada Tirada en la cama Mirando la tele Y no viendo nada Amar por amar Amar por amar Y romper a llorar En lo más cierto Y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Me siento tan rara Las noches de juerga Se vuelven amargas Me río sin ganas Con una sonrisa Pintada en la cara Soy solo un actor Que olvidó su guión Y al fin del cabo Son solo palabras Que no dicen nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no varía yo Por ver tu mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada ¿Qué no daría yo por tener tu mirada? Por ser como siempre los dos, mientras todo cambia Porque yo, sin ti no soy nada 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 No me mires así Nada que puedo dar No hay nada bueno en mí No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada No voy a esperar mi mirada atrás, no habrá más dolor Mi pecado original, mi Eva me hará No hay nada bueno en mí, sin ti no soy nada Si tú sintieras el poder de mi interior Si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo No marcarían más visoras tu reloj Te prendrías lo que no tiene remedio Ah, somos peces De colores que se cruzan Dando vueltas en un mundo en blanco y negro Si tú sintieras el poder de mi interior Si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo No marcarían más mis horas tu reloj Y tratarías de parar Lo que no tiene remedio No lo harías No lo harías No lo harías